Corazoncito no sufras mas, el dolor nos matara Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras mas, el dolor nos matara Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazoncito no sufras mas, el dolor nos matara Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá Corazoncito no sufras mas, el dolor nos matara Ella se fue por otro amor y nunca, nunca ya volverá Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazon mio sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Corazoncito no sufras mas, el dolor nos matara Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Y no te basta verme llorar, porque te gusta verme llorar Corazón mío, sin un adiós, aquí estoy sin tu perdón Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bonilla Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bonilla Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Música 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 Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bonilla Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Cómo me gusta verte bailar, amorcito de mi vida Zapateadito cariñito, bailando con sala y bonilla Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Y que pensabas que me ibas a igualar, rompiendo tus taquitos Y que pensabas que me ibas a igualar, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Si tú quieres mi cariñito, bailando este ritmo Sigue mis pasos mi cholita, rompiendo tus taquitos Boquita de miel, hermosa mujer Solo tú me haces sentir que el amor es eterno Eres como el sol que me da calor Y le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Nuestros hijos crecerán, pies descalzos correrán En la tierra en que nacimos, boquita de miel Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor Cantaré, bailaré, porque tú eres mi eterno amor Boquita de miel Hermosa mujer, solo tú me haces sentir que el amor es eterno Eres como el sol que me da calor Y le doy gracias a Dios por tenerte a mi lado Nuestros hijos crecerán, pies descalzos correrán En la tierra en que nacimos, boquita de miel Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor Cantaré, bailaré, porque tú eres mi eterno amor Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor Cantaré, bailaré, porque tú eres mi dulce amor Vete de aquí, no vuelvas más No quiero verte nunca más, nunca jamás Vete de aquí, no vuelvas más No quiero verte nunca más, nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes, que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles, no pidas perdón Te dejo libre y que seas muy feliz Te puedes ir Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Vete de aquí Vete de aquí, no vuelvas más No quiero verte nunca más No quiero verte nunca más, nunca jamás Vete de aquí, no vuelvas más No quiero verte nunca más, nunca jamás Aunque me digas que tú cambiarás Que te arrepientes, que no puedes más Sabes muy bien que todo terminó entre tú y yo Ya no lastimes a mi corazón Ya no te humilles, no pidas perdón Te dejo libre y que seas muy feliz Te puedes ir Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Y llorarás Y entre tus lágrimas encontrarás Recuerdos míos que te harán saber Cuánto te amé Como siempre, nuestro caporal, Bolivia Para el mundo Con esos vientos, o si gustan estilo Cinco minutos, así Desarma esas balijas, no cruces esa puerta Ven y siéntate, escúchame No tienes salvación, todo lo vivido Por alguien que dice quién es No te dejes llevar, por todo lo que dicen Y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te metí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que eres en el mundo, mi amor, mi paz Desarma esas balijas, no te vayas, no Te pido de rodillas, no me des tu adiós Seguimos bailando Así, papá Mueve la cadera, mamita Mueve la cadera, cadera Ey, ey, ey Esas balijas Ilusión de amor En los Andes, al mundo Gollamarca Música Amor, yo quiero decirte en esta canción Mi cielo, cuánto te anhelo Amor, yo quiero decirte en esta canción Mi cielo, cuánto te anhelo Entregarte mi corazón Y no sufrir más Amor, serás con mi dulce ilusión Toda la vida Entregarte mi corazón Y no sufrir más Amor, serás con mi dulce ilusión Toda la vida No lo pienses otra vez No te lograré Puede ser la última vez No te esperaré No lo pienses otra vez No te lograré Puede ser la última vez No te esperaré Música Ya no lo pienses más Porque no te esperaré Música Amistad musical Desde el corazón de Bolivia Siempre vayas Y con la fe Hasta aquí Música 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 Quédate con ella la verdad, yo no lucharé por su amor, prefiero tu amistad por la eternidad Amigo jamás yo lucharé por su amor, prisionero, prefiero tu amistad por la eternidad Amigo mío, lucha por su amor, yo me voy Siente, suena mi ritmo, oigo ferro, siempre mayas, si señor Amigo no puedo más, tengo jabado en mi pecho, muy dentro, este dolor por ella Amigo no puedo más, tengo jabado en mi pecho, muy dentro, este dolor por ella Ella nunca te amó, solo por mis besos suplicó, siempre fue mía al final, me hice muy mal Ella nunca te amó, solo por mis besos suplicó, siempre fue mía al final, me hice muy mal Quédate con ella la verdad, yo no lucharé por su amor, prefiero tu amistad por la eternidad Amigo jamás yo lucharé por su amor, prisionero, prefiero tu amistad por la eternidad Muchas gracias a mis hermanos, siempre mayas, con todo el amor, con todo el amor Tú eres la buena de mi corazón, tú eres el motivo de mi inspiración Enamoré, linda, 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 otra vez Grinda, linda, 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 linda Por el linda linda de mi corazón Que hay en tu mirada triste o feliz Por el linda linda de mi corazón Que hay en tu mirada triste o feliz Que sea tus ojos, que dirá tu boca, que dará tu corazón Lo único que quiero es tenerte junto a mí Que dirá tu corazón, que dirá tu boca, que dará tu corazón Lo único que quiero es tenerte junto a mí Tú eres lo mío